Y Guadalajara viene Vamos, mejor dicho, el tren destino Guadalajara pasa por aquí right now Y por propuesto decimos Teitien, Teitien, Guadalajara Por cierto, ya ves que el aire corta el turismo Y por el mismo precio, pues venga, de Guadalajara Cogemos un tren de mercancías, destino no se sale Y también, Teitien, Teitien Chao, caro Y por supuesto, hace mucho que no te lo decía Por cierto, Madrid tiene muchas cosas que ver Por a pie, en coche de San Fernando En cualquiera de los medios de transporte Que en la ciudad corte o no se corte el cutis Madrid tiene muchas cosas que me apetece Hacerlo contigo Así que, nos seguimos viendo Nos vemos, nos seguimos viendo O nos están vayendo